Pequeño motel, donde no existe el veloz Puntar tu piel con mi piel, liberar mi pasión Solo para mí, tus encantos de mujer Amarnos sin condición, en un pequeño motel Amarnos sin condición, en un pequeño motel Amor No se puede continuar Ya la moción terminó, ya tengo que marchar No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quedará Y si me dices que tu amor me esperará Vendré la luz que mi sendera volverá Y volveré Una vez que retornas unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu verás Que tu verás Y volveré Y a tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá No Esos dos, eh A recordar a Leo Brown Para los que tienen un poquitos más de años Si o no Cheito Cheito dos Y allá está cheíto uno Haciéndosele eso Dice Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obras de amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que yo estoy pensando en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que Tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Eso Ha Si tú eres mía Ya Si Ni 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 Gracias por ver el video.